Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual estamos viendo los procesos de trabajo en distribución y entrega, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora tareas durante el reparto, la distribución y entrega de envío, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer en la distribución y entrega de envío va a ser la entrega de envíos ordinarios. Antes de comenzar, saludar a todos mis suscriptores, en especial a uno que tuvo una larga charla antes de ayer vía telefónica, la cual me propuso una cosa que la verdad que suena bien, me pasa que creo que estamos un poquito falta de tiempo, pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Si conseguimos acabar el día 15 con el temario, pues intentaré organizar algo guay, ¿vale? Tocayo. Ya te contaré. Empezamos. Bien, todo esto está a partir de la página 879 del documento de referencia, ¿vale? Dónde está la distribución y entrega. Tomarlo así como documento de referencia, siempre lo digo. Bien, durante el reparto de distribución, ¿vale? Se conoce como distribución a la tarea individual que abarca desde la recogida de los útiles necesarios antes de la salida al reparto hasta el retorno a la unidad. Por esta razón, antes de abandonar la unidad, el personal de reparto se tiene que cerciorar de que lleva consigo todo lo necesario para la entrega de los envíos domicilio. Es el caso de lo siguiente, la PDA y su funda, avisos de llegada, bolígrafos y carpeta para avisos, hojas de incidencia y documentación de calle, ¿vale? El plano de recorrido y lista de embarries. Además, el responsable de la unidad deberá facilitar a los repartidores varias copias impresas del documento sobre información de protección de datos para el caso de que el cliente lo solicite durante la entrega de los envíos registrados. Además de estos utensilios, hay otros que precisan ser recogidos bajo firma. La llave de buzón de devoluciones a todos los repartidores se les debe hacer entrega de una llave maestra que le permite abrir el buzón número uno a lo largo de su sección de reparto. Tanto la entrega como la devolución de esta llave debe quedar documentada en la correspondiente hoja de firmas. Llaves del buzón de ruta o alcance. Todas las llaves entregadas a los repartidores deben reflejarse en los correspondientes hojas de firmas con los siguientes campos. Número de sección, número de llave, firma de la recogida, firma de la devolución. Llaves del vehículo. Diariamente los repartidores que realizan el reparto con vehículos, dos o cuatro ruedas, deben firmar tanto la recepción como la devolución de las llaves de los dichos vehículos. En la hoja deben indicar como mínimo los siguientes campos. La matrícula del vehículo, kilómetros iniciales, firma a la recepción, firma a la devolución. Tarjeta de combustible. Cada vehículo debe tener su propia tarjeta de combustible que estará custodiada en la unidad bajo la responsabilidad del responsable de la misma. Si por motivos excepcionales, deterioro, pérdida, etcétera, no se tuviese hasta su reposición y con autorización del jefe o jefa de sector, se podrá realizar utilizar la de otro vehículo. Cuando el repartidor necesite repostar, deberá solicitar al responsable de la unidad la entrega de la tarjeta de combustible. Bien, en el momento de la entrega, el repartidor deberá firmar en una hoja que contenga los siguientes campos. Matrícula del vehículo, datos del conductor, fecha y hora de entrega, fecha y hora de devolución, firma de la entrega, firma de la devolución. Además, se podrá utilizar para otros fines distintos al repostaje, pero deberá contar con autorización del jefe o jefa de sector. Peajes, aparcamientos, lavabos, lavados de los vehículos, hinchados de los neumáticos. Bien, en el momento de la entrega de la tarjeta al conductor, se le informa de lo siguiente. Punto de repostaje combustible a repostar, dentro de su categoría el más económico. Instrucciones necesarias para el repostaje, llenar el depósito, informar sobre el kilometraje, procediendo en el caso de gas o empleo de aditivos AdBlue. Una vez en el punto de repostaje, el repartidor repostará el combustible adecuado al vehículo y más económico. Llenando el depósito, a continuación solicitará el ticket de repostaje o servicio e informará de la matrícula y los kilómetros del vehículo en el punto de repostaje. Título de transporte, en caso de ser una sección que tenga que utilizar transporte público, cuando el repartidor recibe la tarjeta con la recarga de viaje, debe firmar el correspondiente recibí en la hoja. Se deben indicar como mínimo los siguientes campos, número de sección, número identificativo de la tarjeta, número de viaje recargado, firma de la entrega, firma de la devolución. Periodicamente es necesario recargarla para poder realizar los desplazamientos entre las unidades y los puntos inicial o final del reparto. Cuestiones y normas que los carteros, carteras, han de tener en cuenta en la distribución y entrega. No se deben mezclar los envíos ordinarios con los registrados, que junto con los envíos IPC van separados del resto y no incluidos en la bolsa de alcance con las excepciones pertinentes. Las secciones, que temporalmente no puedan cubrirse a diario, deberán ser repartidas estableciendo un grupo de sección o de secciones, perdón, que atenderán una parte de la sección que queda pendiente. Para desplazarse desde la unidad de reparto hasta el primer punto de distribución se puede ir andando en transporte público o en vehículo. El recorrido correspondiente a la sección debe completarse diariamente priorizando los envíos de mayor calidad. IPC urgente de la línea de comunicación, de forma que si por alguna circunstancia no se puede terminar el reparto, al día siguiente se tiene que comenzar en el punto en el que se dejó el día anterior. Al utilizar el buzón de ruta para cargar de nuevo el carro o el cofre con la saca o bolsa de alcance debe quedar cerrado y comprobar que no queda correspondencia fuera y que las llaves no quedan puestas en el buzón. Cuando se regrese a la unidad se tienen que devolver las llaves de ruta, las del buzón 1 y las del vehículo, junto con tarjeta de combustible o título de transporte. Asimismo también se dejarán los avisos de llegada sobrante y la documentación de calle en su sitio. Las incidencias surgidas durante el reparto se registrarán en la hoja de incidencia y se comunicará responsable. Estas incidencias normalmente están relacionadas con buzones en mal estado, imposibilidad de acceso a portales o a viviendas que por encontrarse allí perros peligrosos habría. Bien, y accidentes. Espero que nunca os veáis en esta situación. Muchísimo cuidado, por favor. Es obligatorio aplicar las medidas de seguridad y protección de datos en todo momento, de acuerdo con el protocolo de seguridad en el reparto, tanto en el caso de reparto a pie, durante las labores de reparto, como en el caso de reparto en vehículos. En aplicación de la ley de protección de datos, no se recabarán datos personales del destinatario o persona autorizada para recepción del envío a través del telefonillo de la vivienda. No vale llamar por el telefonillo. Mira que tengo... Ah, mira, porque estoy duchando. Es que no puedo bajar a verte. No, mira, si no le ves, no le cojas datos. Olvídate. ¿Vale? Los datos personales siempre se recogerán en presencia del receptor en el momento de entrega, el envío en mano. Bien, en el caso del reparto con vehículo, el conductor tendrá la llave y la documentación correspondiente a su vehículo después de haber firmado su recepción. Es obligatorio utilizar los EPI reglamentarios para circular. ¿Vale? Vehículo de dos o tres ruedas, motocicletas, bicicletas y triciclos, cascos, chalecos de alta visibilidad, cubre pantalón, chaquetón, forro de interior de casco, guantes y botas de moto. Vehículo de cuatro ruedas, chalecos de alta visibilidad, lumbos tatos, botas de seguridad, chaquetón y guantes de carga y descarga. Se han de comprobar los niveles aceite refrigerante, líquido de freno, gasolina, presión de neumático, incluido el resto de repuestos, etc. A finalizar cada turno, los vehículos nunca deben dejarse con el depósito de combustible en reserva. Si se percibe cualquier incidencia en el vehículo, el conductor o conductora informará al responsable de la unidad antes de salir al reparto. Bien, si eso no lo haces en el tuyo, no lo hagas para otro. Bien, entrega de los envíos ordinarios. Empezamos. Son aquellos que los remitentes depositan en buzones de la vía pública, en las oficinas postales o en los centros de admisión masiva y que se entregan por correos con las garantías genéricas de rapidez y seguridad, pero sin garantía específica ni entrega bajo firma. Los productos que circulan bajo esta modalidad son las siguientes, las cartas ordinarias, nacionales e internacionales, las tarjetas postales ordinarias, nacionales e internacionales, IPC, impresos, publico correo en toda su modalidad de publicuzón, libros y publicaciones periódicas, cecogramas, cartas urgentes, PACLINE y PACLINE internacional, así como envíos LI y LZ, aviso de servicio, acordáis, LI y LZ, eran muy parecidos a los de PACLINE internacional, correspondientes a otros operadores postales de otros países. Pero se trata igual que el PACLINE, excepto recordar si tenía alguna tarifa aduanera. Entonces habría que hacerlo de otra forma. De todos modos lo veremos un poquito más adelante. Si las dimensiones del envío lo permiten, las entregas de los envíos postales se hace mediante su depósito en el casillero domiciliario. Los casilleros deben ajustarse a las normas técnicas aplicables al sector postal y en cualquier caso deben garantizar las propiedades, la inviolabilidad y el secreto del envío postal. En envueles sujetos al régimen de propiedad horizontal se puede hacer la entrega en los casilleros domiciliarios siempre que su número sea igual al de vivienda y locales, con otro más identificando con el número 1 y la inscripción correos y reservado para las devoluciones de envío postales. Por tanto, los casilleros domiciliarios se enumeran a partir del número 2, de forma correlativa de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por pisos y puertas. Estos datos deben obligatoriamente indicarse en el casillero, siendo opcional que aparezca el nombre y apellido o denominación social de los residentes. Las dimensiones mínimas recomendadas para que se facilite la entrega correspondiente en condiciones óptimas son el ancho entre 230 y 260, el 12 entre 12 y 15 centímetros o 120 o 150 milímetros y el profundo de 30 a 40 centímetros o 300 o 400 milímetros. Este es un buzón común. En el frontal se indicará el número de pisos y número de puertas de la vivienda. Los casilleros se deben instalar en lugares fáciles de acceso, bien iluminado y con garantía de protección contra manipulación ilícita y fijado o empotado en la pared para que no puedan ser trasladados. Si un inmueble no dispusiera de casilleros domiciliarios, el operador postal lo debe comunicar a la comunidad de vecinos para que los instale, advirtiendo de que hasta entonces los envíos se entregarán en la oficina postal correspondiente. En viviendas unifamiliares, locales, comerciales e industrias independientes, el casillero puede estar situado cerca de la primera puerta de entrada o sobre ella, debiendo figurar el nombre de la calle o el número y los datos identificativos de la dirección postal, con independencia de que figuren también los datos del residente o de denominación social. En el momento de depositar el envío en el casillero, el agente de reparto procederá de la siguiente manera. Asegurarse de que el envío corresponda a la dirección consignada en él y de que se introduce en el casillero correspondiente. Mantener el carro con el resto de la correspondencia controlada y custodiado en todo momento. Si sus dimensiones no caben en el buzón, además de depositar el aviso de llegada M4, se anotará en la PDA realizado intento de entrega. No cabe en buzón. En este caso, y si el remitente hubiese informado en la admisión del número de teléfono del destinatario, la PDA genera un SMS al destinatario informándole de la llegada del envío y no es necesario confeccionar el aviso de llegada. Solo se devuelve la correspondencia si existe certeza de que la dirección o el nombre no está en los buzones y no se puede comprobar que hay un error. Si bien, debe intentarse siempre la entrega de los envíos, aun teniendo la dirección incompleta, permiten la identificación del destinatario. No pueden dejarse los envíos fuera del casillero o encima de éste. A mí, por ejemplo, no hace mucho me entregaron una carta ordinaria que iba a mi anterior dirección y el cartero, como me conocía, pues me la trajo. No, no, pues le dijo, bueno, María, yo en la cartería diría, eh, perdona, que ese es de mi zona. Y cogió y se trajo mi nombre. Simplemente con mi nombre me lo trajo aquí. Y tenía una dirección completamente distinta. Me llegó la carta. La verdad que muy agradecido, eh. Estas cosas se agradecen. A ser correspondencia ordinaria, se podrá entregar a los porteros siempre que no medie exposición expresa de algún destinatario. Comprobar que el envío corresponde con la calle, número, planta y puerta donde se ha de realizar la entrega. Si los datos identificativos del destinatario no figuran en el buzón, los envíos no se devuelven. Se depositan en el buzón correspondiente a la dirección de envío, al igual que si la dirección es correcta, pero no coincide. El nombre del buzón, perdón, del destinatario, se deposita en el envío, en el buzón. En todo caso, si la dirección fuera incompleta o careciera de algún dato, pero no fuera impedimento para la identificación del destinatario, se procurará siempre la entrega y no se devolverá el envío por ese motivo. También se depositan en los casilleros directamente, además de los envíos ordinarios, sin que deba hacerse, el intento de entrega personalizada, la carta urgente, el pack ligero, el pack light internacional y avisos de servicio. Y envíos internacionales, LZ y LY. Estos envíos, al estar dado de alta en SGI o asignado directamente a sección en la PDA, antes de entregarlo, el ACR deberá leer su código de barra para localizarlo en la pantalla de la PDA y justo después marcar el entregado. Para continuación, volverá a leer el código de barra del envío para finalizar la entrega. Excepto los avisos del servicio AA, que solamente previo a su depósito en el buzón, habrá que marcar entregado en la PDA, teniendo en cuenta que este producto no necesita la lectura posterior del código de barra. Los servicios rurales con listas de correos propias no devuelven los envíos avisados, sino que los custodiarán hasta su entrega dentro del plazo establecido. Si no pudiera accederse al domicilio o las instalaciones no estuviesen en condiciones de uso adecuadas, se notifica el regreso de la unidad al responsable de esta para que te dé las instrucciones adecuadas a fin de que los destinatarios conozcan esas circunstancias y que los envíos estén disponibles para recoger en la oficina. Cada día y antes de salir de cada punto de entrega, el repartidor realizará el buzón número 1. Procederá según corresponda con los envíos que se haya depositado en él, reencaminándolos, devolviéndolos o volviéndolos a encasillar. Porque si la metieron en el buzón número 4 y el 4 no se habla con el vecino 3, pues le volverá, te lo volverá a poner en el buzón de devolución, tú lo cogerás y lo tendrías que meter en el 3. No te equivoco otra vez porque se es capaz de romperlo. Los envíos que no sean para esa dirección se guardan y portan a la unidad para encaminarlo al destino correcto. Por su parte, los envíos que haya que devolver porque no se han podido entregar se respaldan indicando a mano en su reverso o en el cuadro de devoluciones del sobre la causa por la que se ha podido llevar a cabo la entrega, por la que no se ha podido llevar a cabo la entrega. Estas posibles causas son dirección insuficiente, dirección incorrecta, destinatario, fallecido, destinatario, desconocido o rehusado. Bien, terminamos con lo ordinario. Nos vemos.